Las elecciones están próximas. Nuestra búsqueda por un voto informado y la lucha por unas elecciones transparentes apenas inicia. A los ciudadanos, reiteramos nuestra invitación a formar parte activa del proceso electoral. Infórmate, reflexiona y vota. Tu participación no termina ahí. Puedes vigilar tu casilla al igual que lo haremos nosotros. Recuerda, en este país, la compra y venta de voto y cualquier situación que lo condicione está penado por la ley. Evita involucrarte en estas prácticas ilegales. Este año habrá más observadores electorales que nunca en toda la historia de México. Todos estaremos observando. A los medios de comunicación, les exigimos promover estas responsabilidades, así como no favorecer a ningún partido político. A todos los partidos políticos, sabemos que pueden existir miembros y simpatizantes que incurren en estas prácticas. Los exhortamos a que se comporten a la altura del proceso democrático en México. Recuerda, no hay dinero ni despensas que valgan el futuro del país ni el de todos los mexicanos. ¡Por una democracia auténtica, yo soy 132!